Perfecto. Bueno, pues bienvenidas a esta sesión. Tenía muchas ganas de impartir esta sesión. Bueno, María Jesús y las personas que gestionan el proyecto de Internet en el aula y yo nos encontramos, ¿vale?, en un determinado momento y, bueno, salió la posibilidad de que yo hiciera esta presentación pues desde mi rol, principalmente desde mi rol de conocedor de esta herramienta y de esta tipología de herramientas desde hace ya bastante tiempo. Se puede decir que desde 2005 aproximadamente distribuyó soluciones de WebConference. Antes distribuía Wimba, ¿vale?, Wimba Classroom. Probablemente hay poca gente que lo conozca y después empecé a distribuir el Luminate y Blastware Collaborate cuando Blastware compró ambos sistemas, el Luminate y Wimba Classroom. En total, pues son ya muchos clientes los que tienen sistemas de WebConference extendidos en toda la organización, en toda la institución educativa, fundamentalmente. es el sector en el que me muevo y el interés mío de esta ponencia era básicamente hablar del uso educativo de la web conferencia que creo que os podría interesar a todos. Para esto, antes que nada, quiero daros algunas señales, ¿vale?, algunas marcas para poder interactuar conmigo y que no se convierta esto simplemente en una persona habla y las demás escuchan. Veis en el listado de participantes, justo encima del listado de participantes a vuestra izquierda, veis cuatro iconos, una carita sonriente, un iconito segundo de mostrarse ausente en el caso de que alguien se quiera ausentar, un tercero para levantar la mano, ¿vale?, y un cuarto donde se dice si no. Por favor, en el cuarto icono, cuando pasáis por el ratón por encima, marcadme sí, marcadme todos mis marcas y sí, ¿vale?, para comprobar que estáis siguiendo mis instrucciones, muy bien, que genial, realmente, bueno, aquí Vicente, no en el icono de confundido, sino en el cuarto, ¿vale?, en el cuarto icono, pasas el ratón por encima y marcas sí, ¿no?, ¿eh?, pasando por el ratón por encima, ¿vale?, lo veo que todo lo habéis hecho y también Vicente, muy bien, ahora no lo quitéis porque yo como modelo puedo quitar todas las marcas, quiero que me levantéis la mano, el tercer icono, fijaos que podéis escribirme en el chat, pero podéis levantar la mano para pedir una intervención, todos, levantad la mano todos, muy bien, muy bien, volvéis a pulsar en el mismo icono para bajar la mano, aunque yo la puedo bajar, ¿vale?, son formas de interactuar, ¿vale?, y el segundo icono, si os queréis ausentar porque estáis aburridos, pulsad en el segundo icono y yo no insistiré en preguntaros individualmente a quien tenga esa etiqueta, pulsad en el segundo icono de mostrarse ausente, haces la prueba, muy bien, perfecto, pulsad de nuevo para quitar la etiqueta ausente y lo último, en el primer icono, aplaudidme o ponedme un pulgar hacia arriba, una carita sonriente, ¿vale?, muy bien, es la forma en la que yo tengo la sensación, el feedback de los participantes de que realmente estáis ahí, porque si no fuera por esto sería algo muy aburrido, muy estático por mi parte, ¿vale?, entonces yo generalmente estoy siempre haciendo preguntas de si y no, buscando el feedback que me vais a dar, ¿vale?, para saber que todo marcha bien y que todo lo que yo trato de transmitir se está transmitiendo correctamente. Por aparte, cada vez que me escribáis en el chat, yo escucharé una campanada, ¿vale?, de manera que, pues, podré detener la mirada en la pizarra y irme al chat y preguntar y responder en el momento real, ¿vale?, a cada una de las preguntas que hagáis, de manera que las vías de participación son múltiples y es en lo que consiste en no ser una herramienta unidireccional del ponente o del profesor a los participantes, sino ser una herramienta de colaboración, ¿vale?, es una gran diferencia entre este sistema y otros que existen, ¿vale?, porque esto se centra mucho en la interacción y en la participación. Muy bien, Gilberto, a mí también me parece muy bien. Bueno, lo primero que voy a preguntaros es esto. ¿Cuál, para conocernos un poquito mejor, cuál es vuestro nivel de conocimiento en webconference? ¿Vale? Nulo si es la primera vez que tenéis experiencia en una webconferencia. Un momento, ¿vale?, porque ahora mismo lo que voy a hacer es cambiar el tipo de encuesta para que en vez de sino sea ABCD, ¿vale? Me vais a marcar donde antes había sino ahora hay ABCD, ¿vale? Y no me lo voy a poner en el chat, me lo voy a marcar en la herramienta de encuesta donde antes estaba ABCD. Si y no, ahora encontraréis una A y podréis marcarme ABCD, ¿de acuerdo? Muy bien. Es mi tercera vez. Bueno, pues entonces ya has recibido algo de formación, ¿vale?, o has tenido alguna experiencia ya, ¿vale? Muy bien. Bueno, veo que existe variedad, ¿vale? Hay personas que solamente esta es la primera vez, ¿vale? Otras personas que ya han tenido alguna experiencia en este sistema de webconference, ¿vale? Y hay ya algunas personas que piensan que ya es competente en el uso de herramientas, ¿vale? Muy bien. Perfecto, ¿vale? Voy a intentar dar un poquito para cada uno, ¿vale? Sorprender a los que no han visto todavía nada de esto, ¿vale? Darles algunos empujoncitos a los que ya saben algo, ¿vale? Y incluso a los que son competentes y ya han sido formados decirles que todavía tienen mucho que aprender, ¿vale? Todavía yo sigo teniendo mucho que aprender en estos temas. Voy a cambiar el tipo de encuesta de manera que el tipo de encuesta lo voy a poner otra vez en sí, ¿no? Que es para mí el más interesante. Bueno, aquí es un mapa de España, pero sé que hay personas de fuera de España, ¿vale? Y tenéis chinchetas, ¿vale? Por favor, ahora mismo podéis coger y seleccionar una chincheta y colocar vuestra procedencia. Si sois de fuera de España, lo colocáis a la izquierda, ¿vale? En Latinoamérica o donde sea, ¿vale? Es una muestra del grado de interacción que puede tener el sistema de manera que os permita, ¿vale? Veo que alguna persona ha movido el mapa lo he fijado para que nadie lo pueda mover, ¿vale? Muy bien. Y yo además tengo la capacidad de ver quién ha movido qué, ¿vale? O sea, yo tengo la capacidad de ver... No, no te preocupes, Laura, ¿vale? Ya no puedes. Tengo la capacidad de... A ver, a ver... Ya no podéis mover el mapa, ¿vale? El moderador tiene la capacidad de saber quién ha hecho qué cosa dentro del sistema, ¿vale? Muy bien. Está bastante repartido, ¿vale? La... Pues si está en Venezuela, colócalo a la izquierda, ¿vale? ¿Eh? Muy bien. Bueno, pues una forma de tratar de generar una dinámica en donde todos pues vayan presentándose. Pero claro, ahora mismo todavía nadie ha intervenido, ¿vale? Por favor, levantad la mano, pulsad en la mano a aquellos que hayan comprobado su audio y que su audio funciona, ¿vale? Los que han realizado el asistente de configuración de audio, ¿vale? Bueno, como uso educativo, no existe uso educativo si no hay primero un ambiente en el que todos nos conozcamos, ¿no? Vamos a hacer una primera prueba, ¿vale? Antes de darle el paso a Laura, ¿vale? Vamos a hacer una primera prueba de presentación a los cinco primeros, del uno al cinco, en donde ellos van a tener la posibilidad de hablar, ¿de acuerdo? Vamos a daros a todos el audio, pero quiero que hagamos una dinámica en donde vayamos pasando el audio de uno a otro, ¿vale? Voy a configurar ahora el sistema para que solamente haya dos audios simultáneos, el mío y el de otra persona, ¿vale? De forma que solamente yo y otra persona podrá hablar al mismo momento y no nos podremos solapar uno a otro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. José es el primero en hablar, pulsará el botón de hablar, hablará y pulsará de nuevo en el botón de hablar para apagar su audio y permitirle a Gilberto que se presente, ¿de acuerdo? No, la segunda persona sería Laura, que está arriba y es moderadora, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. José se presenta, después Laura se presenta y en el caso de José simplemente dice su nombre y a qué se dedica, ¿vale? En el caso de Laura le vamos a dar la posibilidad de decirnos, ella, a qué se dedica y que nos haga una presentación de qué se dedica, porque ella trabaja en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en un proyecto fantástico, ¿vale? Que lo llevan estupendamente y que utilizan un sistema de webconference, este en concreto, ¿vale? Para realizar aplicación educativa real en el aula, ¿vale? No en el aula física, en este caso es online, ¿vale? Pero, bueno, espero que os sorprenda el uso que están dando. Entonces, José, activa el audio, preséntate. José. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy José Díaz, soy aquí de Valencia, trabajo en la Universidad de Valencia en el Departamento de Didáctica de la Expresión Corporal. Y bueno, quiero aprovechar para saludaros a todos. Los de aquí, he visto a Gilberto, que es mexicano, pues aprovecho también para dar un saludo a los de allí, que ahora estamos todos aquí. Hasta luego. Muy bien. Y ahora le toca a Laura. Laura, es tu turno. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Laura, trabajo en el Instituto de Educación a Distancia, que pertenece a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Y bueno, pues como ha dicho David Puente, este año hemos empezado un proyecto que es bastante innovador, que es la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia. Ya existían otros programas como el That's English y el Cal online, pero esto es igual que en la Escuela Oficial de Idiomas presencial, pero toda totalmente a distancia. Entonces yo no sé, David, si empiezo ya a comentaros lo que hemos hecho. Sí, empiezo ya a comentarlo y entramos directamente a SACRE. Os puedo compartir todo el escritorio, ¿no? Para que veáis la presentación que he hecho, David. Adelante. Vale. Bueno, pues vais a ver mi escritorio. No sé si lo podéis ver bien, porque creo que sí, espero que sí. Bueno, pues como os he comentado, yo trabajo para Liera, que había varias enseñanzas y este año hemos empezado con la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia. Una de las cosas innovadoras que hemos hecho ha sido realizar los exámenes orales. Eran muchos alumnos y éramos muy pocos profesores, entonces tuvimos que buscar un método para poder evaluarlos y que fuera algo totalmente en el que se pudiera confiar que no se copiaran, que fueran ellos. Entonces utilizamos esta aplicación de web conference que ya tenemos nosotros dentro de nuestras plataformas. Lo primero que tuvimos que hacer fue concienciar mucho al alumnado de qué tipo de herramienta era y sobre todo de que configuraran antes el audio y el vídeo antes de empezar el examen. Entonces nosotros mismos, aunque ya existen videotutoriales, creamos uno que tenemos colgado en cada uno de nuestras aulas en la plataforma Moodle para que el alumno entre. Tenemos una sesión abierta que está siempre abierta y el alumno puede ver el vídeo y entrar en esta sesión y simplemente configura el audio y el vídeo para ver que todo funciona. Funciona su webcam, funcionan sus cascos y sus auriculares y el día del examen no va a tener ningún problema técnico y si lo tuviera pues ya podría ponerse en contacto antes con nosotros y bueno pues intentaríamos solucionarlo. Eso es previo al día del examen, del speaking y el día del examen el alumno lo que hace es acceder directamente al aula y el día del examen el alumno accede al aula y hay una lista, hay una sesión en el que se están ya los alumnos por parejas. Entonces el alumno entra a la sesión con su nombre y es ahí donde tiene que esperar al profesor y es ahí donde va a ser examinado. Laura, Laura, Laura. Sí, dime, dime. Es importante que expliques que el sistema está integrado dentro de vuestro campo virtual. Sí, os voy a enseñar mi clase, esta es mi clase, la podéis ver, ¿se ve David? Ahora se está viendo. Se ve mi clase, entonces yo al ser la profesora de esta clase tengo la opción de crear a través de, puedo crear una sala, como una sala funciona como, bueno, igual que ahora mismo, es como una sala de chat. Entonces yo la creo y para el día del examen creo, bueno, voy a crear una, creo tantas sesiones como yo necesite. Yo, por ejemplo, le pongo el nombre de la pareja, para que ellos simplemente tengan que acceder. Cada sesión se abre, digamos, 15 minutos antes de la hora a la que se le ha citado a los dos alumnos y se cierra 15 minutos después. Porque el profesor, aunque inmediatamente después la pone invisible, así se evita que otros alumnos puedan entrar en la sala y, bueno, pues ahí, claro, hay alumnos que no quieren que se les escuche mientras se les está examinando y, aparte, bueno, porque también se pueden copiar. Aquí tenéis una captura de pantalla de un examen en el que, bueno, pues salgo yo, salgo tres alumnos y nosotros, todos los profesores del departamento, ya tenemos un banco de pizarras creadas y de fotos que simplemente cargamos, que eso supongo que ya David lo explicará, de tal forma que le subimos la situación que tienen que realizar. Ellos la están viendo en la pizarra y se disponen a hablar. La ventaja de realizar así los exámenes orales, bueno, como os he comentado, no nos tenemos que desplazar a ningún sitio porque nosotros cubrimos toda Andalucía. Es más rápido, podemos comprobar la identidad del alumno a través de la webcam porque es algo indispensable, sin webcam no se pueden presentar al examen. Y lo mejor de todo es que la sesión se queda grabada para posibles reclamaciones que puedan surgir después o incluso para el mismo profesor que tenga dudas o no tenga claro la nota que ponerle al alumno, puede volver a escuchar la grabación. Aquí tenéis otra captura de pantalla. Esta en concreto es de una clase virtual que también llevamos a cabo. Llevamos a cabo unas dos sesiones virtuales, cada profesor con los alumnos. Aquí os muestro otra captura. Está muy bien porque podemos proyectar imágenes, el alumno habla, las describe, pueden interaccionar entre ellos, interactuar. Cuando tenemos clases virtuales con muchos alumnos, hacemos lo que David hace, le quitamos el audio a todos para que no se solapen. Y cuando necesitan hablar, levantan la mano y le concedemos el audio. En los exámenes que os he mostrado antes, como son por parejas, se le concede el audio a los dos y ellos van interactuando como cualquier diálogo. Y por último, cada profesor tiene un repositorio de grabaciones de clases virtuales o en ese caso serían de las grabaciones de los exámenes, de tal forma que si el alumno, por ejemplo, no pudo asistir a una clase virtual, él sabe que, por ejemplo, el 6 de mayo se trató un tema en concreto, por ejemplo, las partes de la casa, pues puede volver a ver esa sesión y puede ver cómo el profesor explicó el tema, cómo las preguntas que hicieron los alumnos. Y está bastante bien porque el alumno, si se pierde una clase, la puede volver a escuchar. Pero realmente, aparte de estas clases virtuales, a nosotros nos ha sido muy efectivo, como os he comentado, en el tema de los exámenes orales que hemos hecho este año y que, bueno, pues en junio mismo examinamos a casi 100 alumnos de primero y segundo de básico a través de este método. El resultado fue excelente, sobre todo porque, como he dicho, el alumno ya estaba preparado, ya había configurado el audio y el vídeo. Y, bueno, fue todo, la verdad es que fue una experiencia con unos resultados muy positivos y, sobre todo, porque no tuvimos que estar desplazándonos nosotros. El alumno también puede hacerlo desde casa y porque es un sistema en el que se puede interactuar perfectamente para realizar los exámenes orales, en este caso. Creo que hay una pregunta, ¿no, David? Alguien me ha levantado la mano, que es Gilberto. Yo no sé si, David, le doy paso. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, puede preguntar. Pues, Gilberto, creo que hay que concederle, ¿no? Ah, vale, muy bien. Gracias. Bueno, pues, de todas maneras, también estaba en esta parte, en lo del turno de participar. En lo de Gilberto Rusnava, desde Sinaloa, México. Trabajo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, iniciando un nuevo proyecto, precisamente, que es la área de Universidad Vista. Y trabajamos con la plataforma Moodle. La pregunta era si la plataforma en donde, al parecer, estoy viendo que el trabajo con los alumnos es en el Moodle. ¿Es en, perdona, Gilberto? ¿Es en la plataforma Moodle? Sí. Sí, porque, pues, con lo que estamos trabajando y, realmente, me parece una experiencia del trabajo que ustedes hacen, extraordinario, ¿no? Sí, la plataforma Moodle es esta, que, bueno, esta es mi clase, que creo que sigue, sigo compartiendo pantalla. Entonces, bueno, esto es Moodle y, realmente, pues, como os he enseñado, aquí tengo, por ejemplo, mis exámenes que realicé el 29 de mayo y aquí tengo todos los exámenes, todas las sesiones de mis alumnos y, bueno, pues, están todas ocultas. Ellos no lo pueden ver, pues, como he comentado antes, por cuestiones de privacidad para que ningún otro alumno se meta en otra sesión, pero, por ejemplo, yo puedo volver a escucharlas si tengo dudas. Y la verdad es que la experiencia ha sido muy buena, pero, como he insistido varias veces, hay que formar mucho al alumnado antes. Al principio, todo es muy confuso, no tienen webcam, no tienen cascos, pero, bueno, con mucha insistencia y, sobre todo, haciéndolo un poco obligatorio, porque estos son exámenes oficiales, todos los alumnos fueron preparados. De hecho, en junio, todos se presentaron con su webcam, con el audio y el vídeo configurado y no hubo ningún problema. A veces hay un poco de retraso, sobre todo a la hora de interactuar, pero es mínimo, el alumnado ya está acostumbrado y no hubo, vamos, no hubo absolutamente ningún problema. Incluso también tengo que decir que hubo alumnos que se les pilló copiando, ¿no?, que había alguien en la habitación y también nos dimos cuenta. Entonces, bueno, pues para nosotros ha sido una solución bastante buena el contar con esta aplicación, sobre todo para los exámenes orales, que realmente tenían que hacerse en directo y no bastaba simplemente con el alumno grabarse la voz, porque, bueno, podía estar leyendo o podía estar ayudándole a alguien, pero en este momento es algo que estás en directo y estás viendo realmente cuál es la destreza oral del alumno en inglés. No sé, David, si quieres que comente algo más, algo que se me haya escapado, que tú creas que... Bueno, ahí te preguntan si podrías enseñar algún ejemplo, alguna sesión, no sé si a lo mejor... Si puedo enseñar, por ejemplo, aquí tengo, lo voy a mostrar, este es mi repositorio de las últimas sesiones que he hecho. Lo que yo no sé es que creo que tarda un poco a lo mejor en encargarse. Tenemos un foro dentro de... Luego nos tenemos un foro dentro de la plataforma en el que al alumno se le cita, pues el próximo jueves 24 de mayo vamos a tratar la pronunciación del pasado en inglés, por ejemplo. Entonces, el alumno está avisado, sabe el tema que se va a tratar, pero también sabe que si no puede asistir, que cuando pueda vaya a acceder a este repositorio, él sabe que el 24 de mayo se trató ese tema. Entonces, lo puede volver a escuchar. Mientras se carga, me parece que hay otra pregunta, ¿no? Sí, María Jesús. Es María Jesús. Sí, me escucháis ya, ¿verdad? Mira, Laura, yo precisamente trabajo en la Escuela Oficial de Idiomas en Asturias y, bueno, a mí esto me parece interesantísimo. Aquí todavía no hemos llegado a eso, solo tenemos la AppSync. Y por lo que veo, esto lo estáis haciendo para el nivel básico. Sí, lo hacemos en el nivel básico porque, bueno, voy a parar un momento la sesión, porque certificación en Andalucía este año, que, bueno, pues, bueno, este año ha sido prueba unificada, por ejemplo, en primero de intermedio, pero primero de intermedio, nosotros este año en la EOI Online en Andalucía, solo cursamos, solo impartimos hasta primero de intermedio. Entonces, primero de intermedio, al ser prueba de certificación, lo consideramos que había que darle otro rigor y por eso los hemos hecho cara a cara. Nos hemos ido desplazando por las ocho provincias y hemos convocado a los alumnos. Y esto lo hemos hecho un primero y segundo de básico y cada profesor ha estado dos días enteros examinando. Y estos alumnos, perdona, Laura, ¿nunca van al centro? ¿Todo el curso lo hacen online? Todo, excepto los exámenes presenciales de marzo y junio, que sí que tienen exámenes presenciales de las otras tres destrezas, del reading, writing y el listening, pero el speaking, primero y segundo de básico, lo hacemos a través de esta herramienta. ¿Y el segundo de básico emitís el certificado de A2, prueba terminal de certificación? No, porque son no oficiales, no son libres. O sea que vuestros oficiales al terminar segundo de básico no realizan una prueba de certificación para obtener A2? No, no, solo en primero de intermedio. O sea que tenéis, diríamos, tres cursos para que ellos obtengan el A2. No, tenemos primero y segundo de básico, que en el segundo de básico no se certifica y luego un curso para primero de intermedio que sí que se certifica, intermedio y solo un año. Ajá, gracias. Ahora es que aquí es totalmente diferente. Está dividido de otra manera. Entonces veía un poco que el speaking, al ser prueba terminal, yo lo veía como prueba terminal de certificación. Me parece estupendo, me parece viable igualmente. Por supuesto que sí. Pero no encontraba yo la coherencia con mi sistema estudiando en cuanto a pruebas. Claro. No, las pruebas de primero e intermedio sí hemos examinado cara a cara, pero el primero y segundo de básico que digamos, hombre, es importante, es un examen oficial, pero bueno, es que realmente por temas de logística no nos podemos desplazar. Pero os puedo asegurar que con esta herramienta, como os he comentado antes, hemos pillado a gente copiando. Es decir, hemos visto a gente pecleando, buscando en diccionarios online, hemos visto gente como miraba a otro lado porque hay alguien en la sala. Pero bueno, lo bueno de esto es que como está la grabación, tenemos la grabación del examen, incluso el vídeo, que eso en escuelas presenciales no se hace mucho, por lo menos en Andalucía no se hace, pues tenemos para reclamaciones o cualquier otro tipo de procedimiento, tenemos el aprobado. Y obviamente tenéis permiso. Entonces ha sido, la verdad es que sí. Obviamente tenéis permiso del alumnado para la imagen. Exactamente. Además, sí, además antes se le dice esta grabación, esta sesión, se va a grabar. Ellos ya están, bueno, pues muy adoctrinados con esto. Al principio en marzo muchos se presentaron sin webcam o tenían al niño correteando por la sala, pero claro, para los exámenes de junio, pues ya nos pusimos bastante serios y les dijimos que había unas ciertas condiciones que se tenían que dar para hacer el examen. Y no hemos tenido absolutamente ningún problema. Me parece estupendo. Muy bien, muchísimas gracias. De nada a ti, María Jesús. Os estaba intentando enseñar una sesión que tenía aquí grabada. Bueno, aquí se me escucha hablando. Siempre tenemos el topic of the day y bueno, pues los alumnos van interactuando. Van hablando, se les va, bueno, pues enseñando distintas, como os he dicho, tenemos un banco ya de pizarras hechas que nos intercambiamos entre los profesores para no tener que repetirlas. Y bueno, pues es bastante, nuestro resultado ha sido, por ejemplo, esta sesión era para prepararlos para el examen. ¿Qué íbamos a evaluar? ¿Qué íbamos, qué cosas se hacían mal ellos mismos? Y bueno, pues como os he comentado, el alumno que no pudo asistir, en este caso se lo asistieron cuatro personas, pues pudo luego poder ver la sesión. Y bueno, David, no sé si algo más que quieres que comente o alguien quiere hacerme otra pregunta. Bueno, Laura, yo creo que tu intervención ha sido magnífica, ¿vale? Deberíamos darle a todos un aplauso a Laura, ¿vale? Yo tengo que decir que al que sea esto la primera vez, que no se asuste, porque yo me asusté mucho. Yo empecé a trabajar con esta herramienta, pues me parece que fue en diciembre, estaba asustadísima y he llegado incluso a formar a mis propios compañeros a hacer microtalleres en el trabajo, incluso alumnos, los alumnos están muy asustados, pero es una herramienta que de verdad, que una vez que la pruebas, facilita mucho el trabajo. No sé si alguien tenía alguna pregunta más. Sí, Adena tiene preguntas. Él me había levantado la mano, pero que lo que quería era aplaudir. Bueno, Laura, lo que tú no te puedes ni imaginar es lo orgulloso que yo me siento de clientes como vosotros, ¿vale? Que realmente os implicáis y utilizáis el sistema con vocación y con ganas. Así que, bueno, un aplauso a ti también de mi parte. Sí, tenéis mi email aquí, por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, lauraparrillaeoi.com Y, bueno, pues si alguien quiere empezar algún tipo de proyecto parecido o necesita contactar conmigo, sobre todo, claro, el tema de educación, pues estaría encantada de responder cualquier pregunta. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Laura. Y te dejo, que sé que estás ahora mismo de examen. Sí, estamos de certificación, sí. Pues muchas gracias. Un saludo a todos desde Sevilla. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues lo que habéis visto, ¿vale? Bueno, os agradecería si alguien está viendo el fútbol, que me diga si España marca o no, ¿vale? Que sí. Bueno, pues habéis visto en un cuarto de hora aproximadamente, ¿vale? Una experiencia importante que se está teniendo en relación a la web conference. ¿Vale? Ah, muy bien. Falta media hora. Yo pensaba que era las ocho. Ya veis como yo soy aficionado al fútbol, que no sé ni a la hora en la que empieza la selección española. Bueno, la idea es haceros, bueno, haceros caer en la cuenta de que no estamos hablando de un sistema de futuro, ¿vale? Estamos hablando de un sistema que ya en Estados Unidos hay universidades que están funcionando 100% desde el año 1999-2000 con este tipo de tecnología, ¿vale? Y que realmente, lamentablemente, tengo que confirmaros que en España todavía estamos en la prehistoria, ¿vale? Aunque, bueno, estamos en numerosas universidades. En España ya existen sistemas de web conference entendidos en toda la universidad, ¿vale? Todavía el uso que tiene el profesorado de este tipo de tecnología es eficiente, ¿vale? Nosotros trabajamos en formar a todos los profesores de nuestros clientes en hacer un uso eficaz y efectivo, ¿vale? ¿Qué dirías? Bueno, Gilberto, en realidad es que estamos hablando de que, si bien Estados Unidos y los países anglosajones, Australia, fundamentalmente Canadá, Estados Unidos y Australia utilizan esto de una forma súper intensiva, el resto del mundo no lo usa tanto, ¿vale? No sabemos si por cultura o por qué, pero, bueno, todo llegará. Sabemos que siempre estamos unos añitos por detrás, así que simplemente hay que subirse en el tren para llegar hasta donde ellos están llegando. a ver, no, alguien había, Gilberto, ¿quieres hablar? ¿Quieres dar tu opinión? Vale, simplemente había levantado la mano sin querer. Bueno, con respecto a usos educativos, ¿vale? Vamos a seguir tratando de hablar de usos educativos que puede tener el sistema, ¿vale? Bueno, habéis visto una pizarra en donde yo he cargado un mapa de España, en donde yo puedo permitir que, bueno, puedo sacar un puntero, ¿vale? Y estar marcando los diferentes elementos, ¿vale? Porque podemos hacer una web conference, desde reuniones hasta clases virtuales, hasta webinar, yo puedo sacar un redondelito para marcar cada uno de los elementos. Puedo permitiros a vosotros dibujar, podéis dibujar, podéis coger las herramientas de dibujo que hay a la izquierda y podéis dibujar en la pizarra, os doy permiso. No os cortéis, ¿vale? Podéis hacerlo en la botonera que hay a la izquierda, donde antes, muy bien, ahí está. Lender Learning es la formación mixta, una parte a distancia y otra parte presencial, ¿vale? Es un término muy usado desde hace un tiempo para acá, que trata de compensar las carencias de e-learning, ¿vale? Con la formación presencial, muy bien. Perfecto, veo que todos tenéis mucho arte dibujando hasta que el moderador os quita el privilegio de pintar en la pizarra y hasta que el moderador, pues, puede borrar los elementos que habéis dibujado, ¿vale? Veis que el control del moderador es total, ¿vale? Puede hacer o deshacer todo lo que quiera, puede controlar la sala, que es lo especialmente relevante en estos casos. Bueno, si nosotros avanzamos, vemos que antes Laura había hablado de la preparación, ¿vale? La preparación es tremendamente importante. Nosotros no podemos iniciar una sala, ¿vale? Una sesión con un grupo de alumnos si antes no hemos mandado el obligado e-mail de convocatoria en el que se les avisa de que deben de configurar su audio correctamente, deben de tener los dispositivos adecuados. Hay personas que suelen entrar con el micro del portátil y los altavoces encendidos del portátil, ¿vale? No un dispositivo de casco, lo cual en esta versión provoca cierto eco bastante molesto para el que habla como la otra persona esté también hablando, ¿vale? Eso, gracias a Dios, dentro de unos días, en la nueva versión de este sistema va a haber una tecnología de eliminación del eco, de manera que vamos a poder estar hablando con personas que estén en una cafetería con el altavoz del portátil o con el altavoz externo, ¿vale? Y no va a haber ningún tipo de distorsión ni de eco. Es algo que va a marcar la diferencia con muchísimos otros sistemas de web conference. Porque hasta ahora estábamos muy limitados a que cada uno de los hablantes tenían que tener dispositivos adaptados a la calidad del audio, generalmente diademas con micro y casco incorporados, ¿vale? Ahora, a partir de ahora, eso no va a ser necesario y prácticamente cualquier persona va a poder intervenir independientemente del dispositivo de audio que tenga. Compartir aplicaciones, el profesor puede tener un PowerPoint, un documento de Word que mostrar o un PDF, ¿vale? Y gracias a esta tecnología de compartir aplicaciones, ya no es usar la pizarra, sería compartir una aplicación como por ejemplo, yo puedo compartir, pues bueno, voy a compartir ahora mismo, navegador, ¿vale? Voy a compartir el navegador, de manera que si yo comparto solamente el navegador, ¿vale? Vais a ver cómo estoy compartiendo, ¿vale? Un navegador, el navegador en este caso, el navegador se adapta al tamaño de la pizarra que vosotros tenéis y en este caso lo que os quiero enseñar es aprovechar cómo os estoy enseñando y compartir mi escritorio en este caso os estoy enseñando solamente compartir mi navegador para enseñaros a compartir un documento de Google, ¿vale? Existen varias formas, entonces es una aplicación educativa avanzada para los expertos que estén sorprendidos realmente con esto, ¿vale? Pues le voy a decir a alguien que me levante la mano algún voluntario que quiera editar este documento de Google en mi equipo, por favor ¿Alguien? Muy bien, Ana, Ana, solamente Ana, a Ana le voy a otorgar el control de aplicaciones compartidas de manera que Ana, Ana escribe en ese documento de Google Muy bien, muy bien, perfecto Muy bien, yo no sabía que te llamaba, bueno, sí, te podría escribir yo tu nombre, ¿vale? Pero es ella quien está escribiendo, ¿vale? Solamente, como es un documento, es una aplicación compartida dentro del sistema, solamente puede ser compartido por uno, ¿vale? Pero nosotros podemos hacer una cosa muy atractiva, ¿vale? Que voy a enseñaros ahora mismo No, no, no hagas nada, Ana Te voy a retirar el control, ¿vale? Ya Ana no puede escribir, lo siento, Ana Y voy a compartir este documento De manera que va a ser un documento público en la web ¿Vale? Cualquier documento va a poder editar Cualquier usuario va a poder editar De esta forma Fijaos lo que voy a hacer Porque va a ser algo muy interesante, ¿vale? Ahora mismo voy a dejar de compartir Mi escritorio Y voy a mandaros a través de Aquí Os he abierto el navegador Y os he colocado Ese documento para que lo veáis Y ahora Todos podéis ¿Vale? Todos podéis escribir ¿A que sí? Es chuli, ¿verdad? He aprovechado Un documento que he creado En el escritorio compartido Para hacerlo público Y mandároslo Para que no solamente Una persona pueda compartirlo Sino para que Todos podáis compartirlo ¿Vale? Y todos estáis viendo Lo que todos estamos escribiendo ¿De acuerdo? A ver Ana Ana tiene una pregunta Ana, puedes hablar Puedes pulsar el botón De hablar Si tienes una pregunta Y que cuando menos acordé El documento O sea que te sale En la ventana Del ordenador Perdón En la pantalla Mientras que El documento salta grande ¿No? O sea no sale En la Correcto Me había salido ahí en la pantalla Tapándome todo Pero bueno Bueno, bueno Está bien Eso está bien Está bien ¿Va a hacer más el audio? Sí Vale Muy bien Gilberto ¿Tienes alguna pregunta? Sí Yo uso mucho Los documentos Uso mucho Los documentos compartidos Pero Me Quedé asombrado Ahorita Lo hiciste público Y jaló los correos Porque Dentro de la plataforma Esta de web conference ¿Tiene los correos? ¿O cómo es que Se nos Redireccionan Todos de manera inmediata? Porque normalmente Yo lo hago Pues poniendo el correo De cada uno Y aquí Pues no te pusiste A hacer eso Porque yo soy mago Gilberto Yo soy mago Y lo he conseguido Hacer de forma Instantánea Sabía que iba a ir a estar No, no, no He hecho público El documento De hecho Todos ahora mismo Sois usuarios anónimos Que estáis escribiendo No estáis identificados En el documento ¿Vale? A la hora de hacerse público Se puede hacer público En un enlace Para que cualquier persona Que tenga el enlace Pueda acceder Sin necesidad De identificarse ¿Vale? Entonces Una forma muy rápida De hacer un trabajo Colaborativo Sin tener que mandarle Una invitación A alguien Para utilizar Tu documento ¿Ok? ¿Os ha gustado? Por favor Marcar sí Si os ha gustado Marcar no Si no os ha gustado Muy bien Gilberto ¿Habla? Ah, bueno Gilberto Gilberto Tiene todavía un lío Con los iconos ¿Vale? Ah, mira Alguien que no le ha gustado Bueno, no pasa nada ¿Vale? No pasa nada Porque De diez personas Que han votado Que haya una persona Que no le haya gustado No se puede decir Que sea un fracaso Bueno Parece un caos Bueno El caos Se maneja ¿Vale? ¿Qué es lo que te parece De caos? ¿Qué es lo que te parece De caos? Se ha abierto Una ventana Por encima Nada más ¿Vale? Se ha abierto Una ventana Por encima Y es Simplemente Tendría que haberlo Avisado Avisado Ah, bueno Sí Evidentemente Un caos El tema De Google Docs Lo he hecho Sin ningún tipo De instrucciones Directamente Escribís ahí Todo ¿Vale? No, no, no El caos Del propio funcionamiento De una colaboración Compartida ¿Vale? Que siempre Tienen que haber órdenes Generalmente Hay una persona Que escriba Otra que pueda Hacer algún apunte ¿Vale? Pero daos cuenta Que Google Docs Además es multiusuario Y pueden escribirse En diferentes páginas Al mismo tiempo ¿Vale? Pero bueno Ya es después La aplicabilidad educativa Que cada cual Quiera hacer ¿De acuerdo? No es No pretendía ahora Enseñar a manejar Google Docs ¿Ok? Bueno Muy bien Si os dais cuenta De momento Hemos enseñado Un uso educativo De la pizarra Del escritorio Compartido Habéis visto Un powerpoint De Laura Un navegador Mío ¿Vale? Habéis visto Que con el recorrido Web Os he enseñado Una página web En este caso Google Docs Ana ¿Tienes una pregunta? Hablamos Sí Porque yo tengo entendido Que en la conferencia De hoy Es como para observar ¿Verdad? Todo lo que Colaboré Y no es Ni taller Ni nada Porque yo solo estoy viendo Que realmente Tiene mucho potencial No significa que Vamos a aprender Cosas Sino que ya después Por sí mismo Creo que cada uno Podrá hacerlo ¿No? Para por ejemplo Esto del Google Lo que fue bastante interesante Imagino que hacia eso Vamos hoy ¿No? Prácticamente es una Demostración ¿Vale? Es una sesión Demostrativa Para enseñar Para enseñar a utilizar Un sistema Como este Suele ser una formación Más extensiva En el tiempo ¿Vale? En donde se os dan Privilegios de moderadores Se os hacen practicar ¿Vale? Después se hacen Una práctica individual Para que demostréis A los profesores De web conference Que lo habéis aprendido O sea No pretendo En una hora Haceros expertos Moderadores En el tema De web conference ¿Creías que ibas a ser Una perfecta moderadora De un sistema De web conference Por una hora? Eso es complicado No, no, no No, precisamente Porque es una Demostración Me interesa Por eso No, no Porque si vamos A aprender No, esto lleva Mucho tiempo Eso no Yo lo tengo claro Gracias, gracias Vale, vale Magdalena Habla Si puedes Magdalena es tímida Prefiere escribir Veo que está escribiendo Pero puede pulsar En el botón De hablar Vale No me había acordado De él Eso son Los casos Del directo Mira, me gustaría Hacerte una pregunta Yo tengo Una experiencia mínima En esto Solamente como Videoconferencia Con una compañera Francesa Y otra portuguesa Y otra italiana Y además Ellas fueron La compañera francesa Fueron moderadoras Nosotros ahora mismo Para ser moderadores ¿Qué tendríamos que hacer? Porque claro No sabemos entrar Solamente como invitados ¿Qué tendríamos que hacer Para ser ese moderador Que invita A sus alumnos Que invita A otros compañeros? Esa es mi pregunta Vale Vale El perfil del moderador Lógicamente Se tiene que enseñar ¿Vale? Se tiene que enseñar Yo ahora mismo Os enseño Mi entorno de moderación ¿Vale? Mi entorno de moderación Es este que estáis viendo Y yo tengo la posibilidad De invitar a un nuevo participante Simplemente copiando Esta URL Se la mando A un participante Y ya puede entrar En la sala ¿Vale? O si yo quiero Que tú seas moderadora Mazalena Simplemente te designo Privilegio de moderadora Para que veas La misma interfaz Que yo Puedas cargar Diapositivas O puedas realizar Tareas de moderación Igual que te lo doy Te lo puedo retirar El moderador Tiene un enlace propio Que le asigna El rol de moderador Nada más entrar ¿Vale? Y tú tienes Un enlace propio Que es el participante Que te pide La identificación Antes de entrar ¿Vale? Y yo a ti te puedo dar Una vez que tú has entrado Te puedo dar El rol de moderadora Pero si el sistema Estuviese integrado Dentro del Moodle O dentro de otro Campus virtual Directamente Toma El sistema Toma tu rol Y tu nombre ¿Vale? Y automáticamente Te introduce Dentro de la sala ¿Vale? Por eso este sistema Se integra muy bien Dentro de los campos virtuales Más extendidos A nivel académico Sí Entonces yo Por ejemplo Vamos a suponer Que yo he aprendido ¿Cómo accedería yo Como usuario Un usuario normal De esta experiencia? ¿No? Yo digo Ahora yo quiero Tener mi aula Yo quiero ¿Qué tendríamos que hacer También? Para eso Bueno Bien Vamos a ver En principio Tu organización Tu institución Debería Sí Exactamente Exacto Tu institución Debería tener La licencia De este sistema ¿Vale? Sí Eso es Por ahí voy La licencia Del sistema Generalmente Se compra ¿Vale? Normalmente no se regala Se compra Y una vez que la organización Lo tiene Lo que suele hacer Es integrarlo Dentro de su campo virtual Dentro de su Moodle O dentro de su platform O dentro de su Sakai La plataforma Y el link que tenga De manera Que cada profesor Cuando entre en su curso Tendrá la posibilidad De añadir Como un recurso Una sala de West Conference Ok Y entonces ¿Esta licencia Es prerrogable cada año O cómo es La licencia Bueno Son contratos anuales Pueden ser multianuales Pero son anuales ¿Vale? El carácter es anual Ok Ok Vale Y lo que te suministra Es todo Es el hosting Es el soporte Es la formación Te lo suministras todo Con un único pago Pues lo tienes todo cubierto Ok Muchas gracias Sí Hay West Conference Libres ¿Vale? De hecho Internet en el aula Utiliza un sistema De West Conference Libres ¿Vale? Que Bueno Libre no Este pago Pero dependiendo Del tipo de uso Puede ser Para usos pequeños Puede ser Gratuito Hay otros libres Open Meeting BigBlueButton Son sistemas libres Que tú te tienes que alojar En tus propios servidores Que te tienes que dar Soporte Exacto WithQ Exactamente ¿Vale? Adelena baja el audio Si no tienes nada Nada No te preocupes Es algo normal Muy bien Bueno Pues María Jesús Conoce mucho mejor WithQ Que yo ¿Vale? Y bueno Pues Digamos que Es complejo De explicar O sea Esto generalmente Suele ser una formación Larga Explicar La parte De cómo moderar De cómo administrar Muchos elementos Ahora mismo Simplemente Lo que quiero Es daros un paseito Para que veáis Las diferentes herramientas Que tiene ¿Vale? Por ejemplo A mí Antes Os puse Pues Un ejemplo De 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 un contenido Hecho por profesores Sobre lingüística Y que a mí Me gusta mucho Enseñar ¿Vale? Pues Porque En un ejercicio Práctico A ver Un momento ¿Vale? Es lo que Lo que estáis viendo Me estáis escuchando De fondo Supongo que A no ser Que bajéis El volumen Arriba En la parte Superior Derecha ¿Vale? Veis El botón De anular El audio ¿Vale? Por favor Anulad El audio En la parte Superior Derecha ¿Me escucháis? Marcad Sí Si lo habéis Anulado En la parte Superior Derecha ¿Vale? Muy bien Bueno Lo cambio Simplemente Lo cambio Para deciros Que En la parte Superior Derecha De la película Que os estoy echando Hay una especie De altavoz Que podéis pulsar Para quitar el audio ¿Vale? Lo vuelvo a poner Y lo quitáis De nuevo ¿Vale? Es una forma Superinteresante De trabajar Con Con Alumnos ¿Vale? En donde El profesor Pues Tiene La necesidad De saber Que es lo que Está haciendo El alumno Pues en un momento Determinado Puede compartir Su escritorio Y lanzar esto O puede utilizar El recorrido web Puede hacer Infinidad De actividades Relacionadas Con esto Por aparte Tenemos La biblioteca Multimedia A través Del botón De cargar Contenido El moderador Tiene la posibilidad De cargar Cualquier tipo De 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 Película En este caso Voy a poner Un fragmento De una película Y espero Que me coloquéis En el chat Que película Se refiere Un fragmento Bueno, perdonad porque he cerrado, en vez de cerrar la ventanita del vídeo, he cerrado la ventana de la sala, he salido y he tenido que volver a entrar. Bueno, también me puede ocurrir a mí estos errores, soy humano y además pensando en el partido de España que menos que tener este error, ¿vale? Bueno, estamos hablando de compartir un vídeo, compartir una aplicación, ¿vale? Y tenemos también la posibilidad de compartir, por ejemplo, pues una animación, ¿vale? Un ejercicio interactivo como algo para adultos. Podéis dibujar, podéis cambiar a la vaca y sobre todo podéis tener el control de cuándo está viendo cada uno qué cosas, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora mismo, a través del botón que tiene el moderador de cargar contenido, puedo cargar un diálogo en inglés de manera que nos sirva para tener una sesión, pues ahora mismo lo vais a ver. Por favor, marcarme sí, si lo estáis escuchando. Gilberto necesita tener un reproductor MP3, ¿vale? Y en cualquier caso, el moderador tiene la posibilidad de cerrar cuando quiera el audio, de manera que le impide al alumno volverlo a abrir, ¿vale? Claro, dependerá de lo que tenga el alumno en su equipo. O sea, si yo reproduzco un archivo de Windows Media, no lo podrá reproducir alguien que tenga un Mac, porque lo que estoy haciendo es utilizar el reproductor del equipo del participante. Y por aparte también tenemos la posibilidad de crear grupos de trabajo, ¿vale? Breakout Room se llama, ¿vale? Podemos crear infinitos grupos de trabajo y dar a todos por posibilidad de ser moderadores y realizar cualquier actividad que podamos imaginarnos. Digamos, las posibilidades son infinitas y, bueno, lo que yo pretendía en esta sesión es abriros un poquito las posibilidades. María Jesús, dime. Sí, bueno, yo solamente daré mi agradecimiento y el agradecimiento de Internet en el Aula. Podríamos estar aquí horas y horas porque a mí me parece de verdad una plataforma fantástica, más que nada que, sobre todo porque, como estoy de idiomas y me lo habéis lanzado así de esa manera, con esa experiencia tan estupenda de Laura, y luego todo lo que nos has estado contando, me parece que para lenguas extranjeras, bueno, para todas las asignaturas, pero para lenguas extranjeras, bueno, creo que es una herramienta que tiene un potencial impresionante. impresionante, ¿eh? Te agradezco mucho de verdad la sesión, David. Bueno, pues, no, gracias a ti por haberme dado la posibilidad de presentaroslo, porque, bueno, no, la verdad es que yo encantado. María Jesús, ¿tú? Sí, no, simplemente nada, que ha sido un placer para nosotros, para mí, para Internet en el Aula, ha sido un placer. Yo no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o si te ha quedado algo más que quieras compartir. Desde luego el recorrido ha sido excelente, de verdad. Estoy impresionado con la herramienta. Nada, nada. Yo sí, podría hablar muchísimo tiempo, ya creo que algo me conoce, pero sí, es verdad que creo que para hacer una sesión de una hora ha sido suficientemente ilustrativo. Siempre le digo lo mismo a mis clientes, de todas maneras. Generalmente yo suelo enseñar un 10% de la herramienta antes de que compran la herramienta, ¿vale? Cuando compran la herramienta se quedan perplejos porque no conocían un 90% de complejidad de la herramienta y se quedan completamente alucinados de las posibilidades. El precio es muy económico. El precio es muy económico, no va a asustar a nadie el precio. Bueno, pues desde ahí queda lanzado a las instituciones que son las que tienen en definitiva el dinero para decidir o no gastarlo. Y vamos, seguiremos en contacto seguro. David, un millón de gracias a todos por asistir también. En breve seguro que nos vas a pasar el vídeo y toda la grabación y la tenemos en internet, en el aula, a disposición de todos los que la quieran revivir porque realmente es para volver a verla, yo creo, y para los que no han podido asistir, pues que la tengan a su disposición. Muy bien. Bueno, colega, he dejado ahí mi email, ¿vale? De manera que si alguien quiere escribirme o si a ti te mandan cualquier información o lo que sea, no dudes en poneros en contacto conmigo, ¿vale? Lo haremos sin duda. Gracias, David. Bueno, un abrazo. Un abrazo y que gane España. Efectivamente, ahora mismo todos con la roja. Que gane España. Un abrazo. Adiós, David. Adiós. Hasta pronto. Adiós.